Mirá, dice, encontraron municiones de grosso calibre. Sí, estábamos hablando de eso, lo que habían encontrado anoche en el mercado mutualista, justamente. Lo que pasa es que hay tiendas de armería en el mercado mutualista. Eso casi todo el mundo lo sabe. Arreglan armas y todo eso. Seguramente por ahí tiene que ver la situación. La nariz de ese motrito, de qué muta. No darás petramplante de cara. A ver, todo lo que me está molestando lo voy a bajar del WhatsApp y lo voy a colocar en mi página. Vamos a ver. ¿Podés mostrarlo a Mostrito? ¿Podés mostrarlo? Estamos en YouTube, creo. ¿Podemos mostrarlo? ¿Estamos en YouTube? ¿La cafetería Bolivia? ¿Podés mostrarlo a Mostrito para ver qué operación necesita Mostrito? Tantas cirugías se hizo el PGS para que siga la misma cara. Oye, 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 oye. Ahí está. A ver, siguen comentando. Muy buenos días. Sinceramente molesto porque no respetan aquí el voto en Bolivia. Ya, no hiciste votar. Ya, ganamos. Ganó el sí. Que se vaya, que no vuelva. Ya, pero por una minoría lo haces volver. Increíble. ¿Qué decidió? Ya. Masista. Oye, pero ¿y cómo hacemos para la mirada? ¿Cómo hacemos para redireccionar? Me voy a hacer un tatuaje en el ojo. Chope. Ahí, la doble, la doble. Ahí estoy empezando, ahí estoy empezando, digo, la cirugía. La cara, la cara. Boliviano, chapareño, por más operaciones que se haga, la mamá ni nada se lo quita. ¿Lo de qué? ¿Lo de qué? No, no, no lo escuché. A ver, este... El tipo no es el Ken. Ya, ya reproducimos el audio. Ya nos... Montro, va a disculpar, pero necesitan hacer de nuevo, pariente. Y en contra de pedirle al doctor que no te tumbe. Que no, pende. Vamos a la música, bebé. Oye, Montrito, buen día, Iber, buen día para todos ahí. Pero ese Ken Boliviano no se dan cuenta que sigue con la misma cara de llama, no más. Lo único que hizo fue hacerse hinchar los labios, creo, nada más. Que se le más se le distingue al paisano ese. Después sigue con la cara de llama, no más. A ver, ahí yo traigo, ahí yo traigo. ¿Por qué es moreno? Oye, Iber, y si hace algo mejor, a ver, porque para criticar, tiene que ser mejor, bueno, eh. A ver, ese que critican a ese Ken Boliviano, que maten su foto, que te la manden a ver. ¿Tanto dice feo? Pokémon 1, Pokémon 2, Pokémon 3. Escuchame, lo único que te frega, Montrito, es que no tenés coto. Así que amarraste una soga al cuello y estiraste ese coto. Prácticamente ahí vas a mejorar un poco, porque tu cara no tiene solución. Dice que el único que frega es que no tiene coto. Dice que se ponga una soga al cuello y se tire el coto. ¿Onde más querés, pues? ¿Onde más querés? A ver, ahí otro, pero, 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 pero. Oye, pelón, 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 vos no respetáis el voto, parecés, el tata. Y la gente votó. Estamos hablando del Ken, ya pasó lo del otro. Eso, esos hombres que critican a otro hombre, ya, ya me parece medio raro eso. ¿Cuándo se ha visto a ver que un hombre critique a otro hombre, pues? Solamente aquí. Parece que son afeminados, eso. Solamente aquí. A ver, hay otro. ¿Qué dicen acá? Lo peor es que en vez de volver más humilde, más alzado y el mismo, para él siempre volvió, no mejoró nada. Ahí está, están hablando de Silvestre. A ver, hay otro audio. ¿Qué dicen acá? Aparte, escucharlo, pues, a Motrito, me voy a hacer operar la nariz. Motrito, esperate toda la cara, Motrito. A Motrito dile que no se haga burrera, porque esas cirugías traen consecuencias, dice. Que no se haga esa burrera. Pero yo me voy a hacer en un lugar bueno, pues. Un lugar chato. A ver, ¿qué dicen acá? Hay otro audio. Buen día, Iber. ¿Escuché la voz del muerto del vientudo? ¿Cómo se ha dado el informe del muerto? Ese es el que es boliviano. Tatisaki, Serapel, la primera dama, ¿no? Bueno, vamos a la música, a la vuelta. Tenemos la noticia rara. Vamos a hablar de La Llorona. La Llorona de San Julián. ¿Es verdad La Llorona o no? Pailón, Pailón, Pailón. De Pailones, ¿no? Sí. Ay, Pailón. La Llorona de Pailón. De eso hablamos a la vuelta. Vamos a la música. Estamos en YouTube. ¿Qué me gusta? Vamos a ver. ¿Qué me gusta? Vamos a ver. Bien. Gracias. 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 Cafetería. ¿Qué haces, pariente? Aquí hoy acomando mi cosa. ¿Por fin vas a dejar la casa de tu madre? Pero claro, ya me caso y ya toca tener lo mío. También a los 40 y era ahora, digamos, ¿no? No te olvides que soltero y maduro, seguro, ¿no? Pensa en el futuro e invertí en tu propio lote de terreno. En Urbanización, Jardines del Oriente, lotes con todos los servicios básicos, sobre las Tres Pasos al Frente, a pocos minutos de la ciudad. Visitanos en la avenida principal de ingreso a la Villa Primero de Mayo, esquina Tres Pasos al Frente. Información al 755-25669. Urbanización, Jardines del Oriente, el camino al futuro que siempre soñaste. Oí, Pancho, ¿por qué estás botando la basura en ese lote? ¡Upa! ¡Sí, es lo mismo! ¡Igual lindo el camión va y le bota a cualquier lado! ¡No, Pancho, no! La basura la llevan a un relleno sanitario. Allá es tratada adecuadamente, evitando la contaminación al medio ambiente. ¿Va? ¿Verdad, oiga? No botes la basura en cualquier lugar. Generás micromasurales y se llena de moscas, ratas y otros insectos. ¡Ay, pucha! Bueno, pues, entonces, de ahora en adelante, guardo la basura en una bolsa y espero al camión recolector. Vega Solvi y Emma Cruz, trabajando por una ciudad más limpia. Si tiene consulta, llame a nuestra línea gratuita 812-8342 o visite nuestra fanpage Vega Solvi, Bolivia. Radio Mix. Porque compartimos momentos contigo. Porque te ayudamos a sacar lo mejor de ti. Porque somos parte de tus recuerdos en familia. Porque garantizamos tu producto. Porque te ayudamos a cumplir tus sueños. Porque te lo entregamos a domicilio. Porque pensamos en vos, ahora te lo damos en cuotas. Tus electrodomésticos, en cuotas, fácil y rápido. TRIPLEX. Hacemos tu vida más fácil. Radio Mix. ¡Otra vez! ¡Oh, no! ¡Que no te pase esto! Compra una batería Toyo y solicita su entrega a domicilio sin ningún costo. Toyo Express. Un servicio que marca la diferencia. Asesoría, envío e instalación gratuita. Llama al 677-001-79. Toyo, la batería número uno en Bolivia. Radio Mix. La mejor coca machucada ahora viene con sabores. Frutilla, banana, maracuyá, chocolate, chicle, piña. Y las tradicionales bico, bico stevia, bico stevia blanca, bico stevia Nescafé. Despuntada, despalada, hoja grande y machucada. Te esperamos en el quinto anillo zona la cuchilla, frente a las canchas sintéticas. También tenemos delivery al 692-902-70. 692-902-70. Chillo Bolo, la mejor coca machucada del país. Oye, Adulao, ¿y tenés banana? Radio Mix. El partido ha comenzado. Los tanques de Aguatambur están listos para la batalla. El tanque de 300 litros pasa para el tanque de 450. 450, 450, pasa de taquito para el de 650 litros. 650, 1200, 1200 a 2000 litros. 2000 de cabeza para 3000 litros. 3000 para 5000 litros. El tanque de 5000 litros se aproxima al área, levanta la cabeza y pasa. 10.000 litros, 10.000 litros, 25.000 litros y gola. ¡Gol! ¡Golazo de tambor! El mejor. En la avenida San Martín, número 14, diagonal al Hotel Chotaú, zona de Equipetrol. Dos cuadras antes del segundo anillo. En el Alto San Pedro, entre tercer anillo interno y externo, frente al Coliseo. Y nuestra fábrica, en la avenida Virgen de Cotoca, a 400 metros sobre el octavo anillo. Plaxburg es sinónimo de calidad. Hola Julio. ¿Qué haces? ¿Y de qué estás renegando? Hola Pablo. Mira vos, otra vez con el auto fregao. ¿Cómo quisiera aprender mecánica automotriz? No pebro, de eso estás vacilango. Andate Simón Bolívar. Estudia en el Instituto Simón Bolívar, con 33 años de experiencia. Mecánica automotriz, autotrónica, maquinaria pesada. A nivel técnico superior, saldrás con título en provisión nacional. Horarios a tu preferencia, mañana, tarde y noche. También tenemos cursos de capacitación en electricidad automotriz y mecánica de motos. Estamos ubicados en la calle Rómulo Justiniano, número 28, rotonda del avión pirata primer anillo. Para consultas, 767-97-194. Inicio de clases, 21 de agosto. Radio Mix. Ahí ya llegó la atractiva, para mejorar tus días. Es una cuenta de ahorros, con los mejores intereses. Esto le llaman la atractiva, una cuenta bolivianos. La atractiva, la confianza que calama, es la mejor opción que hay. De aquí para allá, de allá para acá. Qué buena está, es atractiva, ya que está. Mantén tus ahorros con una tasa especial. Esa mejor así que hay. Empieza a ahorrar con La Atractiva. La nueva cuenta de ahorros de la primera FB que tiene muchos beneficios para ti. Esta entidad es supervisada por ASPI. Mi Bolivia tiene todo para hacer realidad tus sueños. Enormes ciudades, exquisita gastronomía, una gran riqueza cultural y sobre todo, el cariño de su gente, que está dispuesta a ayudar a los que más necesitan. Viva Bolivia, estamos saliendo adelante. Gran sorteo nacional, Viva Bolivia. Viva Bolivia. Premio mayor, doscientos cincuenta mil bolivianos. Sí, doscientos cincuenta mil bolivianos. Segundo premio, treinta mil bolivianos. Tercer premio, veinte mil bolivianos. Premios especiales de diez mil, cinco mil y dos mil bolivianos. Todos con salida forzosa y más de ocho mil premios en efectivo. Costo del billete, treinta bolivianos. Sorteo, martes nueve de agosto, horas diecinueve, en vivo por ATV. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad del Juego, AJ. Del primero al trece de agosto llega la Feria de Saldos a Cerabol. Aproveche esta gran oportunidad del veinte y cuarenta por ciento de descuentos en la Feria de Saldos de Cerabol. Puede visitarnos en agencias propias de Cerabol, Avenida Brasil y Cuarto Anillo, Avenida Banzer, entre Quinto y Sexto Anillo y kilómetro tres, carretera Camiri. Recuerde, del primero al trece de agosto está cordialmente invitado a la Feria de Saldos de Cerabol. Los microbasurales son generados a consecuencia de los vecinos que lamentablemente dejan su basura en las esquinas, en algún lote baldío o en las aceras de las avenidas y de los mercados. Esos malos hábitos irán convirtiendo tu hogar, tu calle y tu barrio en grandes basurales. A pesar de que día a día limpiamos nuestra ciudad, también existen personas poco responsables que botan su basura desde la ventanilla de su auto o transporte público. ¡Seamos buenos ciudadanos! Respetemos las frecuencias de recolección de basura en nuestras zonas. Vega Solvi y Emacruz, trabajando por una ciudad más limpia. Arranca la etapa final de este gran proyecto. El Puente Metropolitano 1. Más de 92 millones de bolivianos de inversión. Una obra que traerá más desarrollo para Santa Cruz de la Sierra y Porongo. Una obra que conectará dos municipios. Dará oportunidades a cientos de productores y le dará calidad de vida a mucha gente. 420 metros de longitud, moderna iluminación, ciclovía y acera peatonal. Una obra que demuestra que se hace gestión trabajando. Es un mensaje del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. ¿Qué hacer? ¿A qué le pasa? ¿Por qué está así con esa cara? Antes, cuando no quería crédito, me llovían las ofertas. Y ahora que lo necesito, nadie aparece. Antes me rogaban, me llamaban a cada rato. Y ahora nadie se aparece. ¡Uf, usted! Ingrese pues a créditoquienpuede.com. Así solicité mi crédito yo. ¿Cómo? Présteme su celular. Aquí escriba créditoquienpuede.com. Espérenme un ratito. ¡Ah, ya está! Ahora ponga el monto que quiere. Sáquele foto a su negocio y a su carnet de identidad. Y apriete aquí y ya está. ¿Nada más? ¿Y ahora qué hago? Espere un ratito, que ya la van a llamar. Sí, soy yo. Claro que quiero crédito. ¿De qué banco es usted? Vio, ¿no ves? Así es. Usted solicita su crédito y al ratito lo llaman de todos los bancos para ofrecerle su crédito. Porque con CQP, eso de ir banco por banco es cosa del pasado. Hey, familias, aquí Daddy Yankee. Espero que estén listos para chilearla. Escuchen esto. Escanea el código QR en tu Sprite para ganar grandes premios y el meet and greet más chill de la historia con Daddy Yankee. Sprite promo chill. Chilea la actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Radio Mix Calamador contra los dolores está aquí. Si te duele la cabeza o la fiebre te molesta, el perfecto alivio para ti es. Calamador contra los dolores está aquí. No lo necesites, toma Calamador. Tomo Calamador y el dolor se va. Calamador es del Grupo Alcos. Para los niños, Calamadorcito. Radio Mix Cuando el vino es fino, es santo patrón. Yo vengo de la tierra, semillas y el sol. Y tengo en las venas la viña, la uva, el sabor. Yo soy el que viene a tu mesa de amigo, de padre, de fiesta. Santo Patrono es el vino de hoy. Santo Patrono, esencia de Tarija. Elaborado por Bodegas Gullman. Tradición desde 1930. Santo Patrono. Venta prohibida a menores de 18 años. Radio Mix Inyectale vida a tu motor en el próximo cambio de aceite con restaurador de motor. Producto americano que aumenta la fuerza y comprensión de tu vehículo. Evita el gasto de aceite y el humo. Ya no pienses en cambio de anillas ni rectificación. Con restaurador de motor en tu próximo cambio de aceite. Búscalo en el tercer anillo interno entre Cancha Royal y Alto San Pedro en el Pico de Plancha. Pedidos y consultas al 720-147-47. Restaurador de motor. Producto americano. Exige el holograma de seguridad. Radio Mix Hidrolágeno Q10 Colágeno hidrolizado con vitaminas, minerales, antioxidantes y sin azúcar. Reforzado con coenzimas, Q10 y delicioso sabor a naranja. Además que es fácil de llevar y práctico de preparar. Disfruta de una piel radiante, uñas fuertes y cabello saludable con hidrolágeno Q10. Encuéntralo en las principales farmacias de tu ciudad. Radio Mix La vida es ahora. Ponte prudence y dale. Juégatela. Vuelvete loco. Disfruta. Dale. Experimenta. Prudence. Más placer para todos. Radio Mix Estamos de vuelta con más de la cafetería. Aquí estamos de vuelta señores. Último bloque de la cafetería. Ya llegó Isa TKM, ya llegó Cheolay para quedarse con caídos del catre también. El resto de la mañana en este lunes primero de agosto. TKM, supuestamente dijo monstruo que no iba a llover, pero en algunas zonas ya hay amenaza de lluvia. Por mi zona ya caían gotitas ya. Ya caía gotitas ya. Estaba lloviznando, sí, sí, sí. 29 grados va a ser la temperatura máxima del día de hoy, por si acaso. Mirá, está saliendo la pierna. ¿De quiénes son esas piernas? Esas piernas sensuales. ¿No serán las piernas de la llorona? Puede ser. Oye, impresionante. Ponela a la llorona, a ver, por favor. Ya, porque vamos a mostrarle, le dijimos nosotros. ¿Usted cree en la llorona? Nunca me apareció. ¿Nunca? Ni el duende, ni nada. Ella es, dice, para llorando porque se fue, dice. Ya me va a llevar, dice, ya me va a llevar. ¿Dónde está mi novio perdido? Ya va a volver, ya va a volver, ya va a volver, dice. Ponela a la llorona, a ver, por favor, ya. No, 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 no. Andrés, ya sabés, ¿no?, lo que te va a pasar. Por si acaso, amigos orientistas, fue Andrés Vargas, ¿ya? En el estadio aparece, dice, busquenlo en el Facebook como Rhymes. ¿Cómo es? Ponela a la llorona, de verdad. Apareció en bailón. Ponelo con audio. Escuchen, escuchen, con audio. Dale. Y ya me dio ganas de orinar y salí afuera. Salí, estaba ahí y escuché a los perros que estaban ladrando y como si alguien se estuviera peleando como una pareja o algo ahí. Ya yo, yo saqué mi celular, pedí grabar, dije, ya no, ahí, no sé, ya después ya se callaron los perros y se quedaron ahí mirando y ya de la nada ya empezó a llorar y yo, por cierto, ya estaba grabando y me quedé ahí que estingo, pues, ya, quería grabar pa' acá y quería mirar, pero no podía tampoco. Y así me quedé ahí quieto un rato y solo escuchaba, ya pedía a los perros, ahora ya escuché que ladraban y lloraba y ya, ya pedía a salir unos perros y seguía llorando. Yo lo sentía cerquino porque yo estaba ahí sin o no. Yo estaba ahí por las calles, llorando y haciendo que los perros aúllen. Ponelo desde el inicio, de nuevo el video, por favor, para que escuchemos. No, no, es verídico, Iber, comentate que es real esto, siempre pasa en lugares alejados de la ciudad. ¿Quién es la llorona? Pues, a ver, ilustre, por favor, con su sabiduría y su sapiencia a la gente. La llorona es una joven, una persona muy hermosa. ¿Por qué llora? Ella llora porque perdió a su hijo. ¿Perdió a su hijo? A sus dos hijos, una es un hombrecita y una mujer. Ella lo ahogó en un río. ¿Y ella lo ahogó? Sí, en un río lo ahogó. ¿Eso dice la historia? Sí, esa es la historia verdadera. Esa es la historia. ¿Estás seguro? Sí, sí. Es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos. Ah, ¿verdad? Mira, sabe. ¿Sabe, no? No, 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 ya yo lo sabía. No, eso es verídico. No, pata no es película, viejo. No tiene nada que ver con Oriente. No, no. Sí, creo que ver. Porque dicen que por eso están queriendo hacer la sede en Cotoca, dice. Y esa bailarina, eh, Bluminita, Bluminita. Mirá la bailarina, mirá, mirá, a ver, ponedla con audio, por favor. Ponedla con audio. Y la, y la, y, eh. Incorrecto, nos vamos, correcto, nos vamos, vamos. ¿Cómo zapatea? ¿Viste, Cheo, lo que hacé? ¿Viste lo que hacé? ¿Para qué la traes? ¿Para qué le da? Pero vos la traes, pues, y le das la polera. Vos la traes y le das la polera. Mirá lo que hace. Se enamoró de Cheo y se hizo Bluminita. ¿Cómo? Se enamoró de Cheo y se hizo Bluminita. Bueno, vamos a hablar de salud ahora, porque esto es importante. Hay una campaña para el tema de salud, porque es importante esto, ¿no es cierto? No, una campaña de cirugías a bajo costo, del primero al 31 de agosto, donde en CIES, esto es importante. Por ejemplo, campaña de cirugía de vesícula, quistes de ovario, apéndice, hernia y varices. Estamos con el doctor Pablo Ayaviri, médico cirujano de CIES, que nos acompaña. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Oiga, qué bueno. Primero, agradecerle, porque hay mucha gente de escasos recursos económicos, que le va a interesar esto de la campaña. Cuéntele, por favor, de qué se trata. Bueno, principalmente a nosotros nos interesa siempre promover el tema de la salud, tanto de nuestra población como a nivel nacional. Sí, siempre se ha caracterizado por promover que la salud sea lo principal y lo primordial en nuestras familias. Es por eso que ahora nosotros estamos lanzando esta campaña de cirugías a bajo costo, principalmente para poder ayudar a todas las personas que requieran en este tipo de enfermedades, como ser la vesícula, los quistes de ovario, enfermedades como urgentes, como es la apendicitis en este caso, y otras menos comunes, pero que igual afectan a mucha parte de la población, como el tema de la hernia y las varices, que no saben o no se animan a resolverse por un tratamiento quirúrgico. En este caso, nosotros estamos promoviendo eso, poder mostrar que tenemos este servicio, en sí es en este caso en la sucursal de la ramada, para promocionar, uno, nuestro servicio, y dos, poder ayudar a toda la población que en este momento quiera o necesite hacerse alguna de estas cirugías. Generalmente, por ejemplo, una cirugía de vesícula, ¿cuánto llega a costar? Bueno, hablando en el tema de una cirugía abierta, que en este caso, o convencional, que es lo que estamos promocionando en este momento, generalmente el costo llega hasta los 6.000 y 7.000 bolivianos, generalmente. Ahora, en este caso, bueno, estamos promocionándola por un costo de 3.000 bolivianos, lo cual es un descenso bastante considerado. ¿Esto incluye el tema de la hospitalización, quirófano? Exactamente, todos los costos que vemos ahorita en la pantalla están reflejados, todo lo que correspondería a los médicos que van a estar involucrados en la cirugía, a los costos de hospitalización y quirófano. Tenemos que considerar que cada paciente es diferente y por eso no incluimos los medicamentos en este... Ah, buenísimo. En este caso, porque hay que ver con cada paciente qué es lo que se va a utilizar, ¿no? Entonces, esa sería la única diferencia. ¿Esto es hasta el 31 de agosto? Sí, de inicio estamos lanzándolo hasta el 31 de agosto, igual tenemos nosotros una cantidad de cupos para las personas que van a poder ser beneficiadas. Si es que nosotros la primera semana lo llenamos, obviamente vamos a intentar mantener el ritmo durante todo el mes, pero también hay que saber que los cupos sí son limitados. Le vamos a decir a la gente que se apresure, ¿no? Cuidado que cuando quieran ya acceder a esta promoción o a esta campaña de cirugías a bajo costo ya no haya el espacio. Exactamente, lo que nosotros queremos es llegar a la mayor cantidad de población, ¿no? Y que todos se puedan beneficiar de esto. Perfecto. ¿Dónde están ubicados y si hay algún teléfono para más información de las personas? Estamos ubicados sobre la avenida Grigota, a la mitad entre el primer y segundo anillo en la ramada. Y el teléfono que tenemos en pantalla, ¿no? El 788-90-975 para que puedan comunicarse, adquirir información. Igual yo como cirujano voy a estar atendiendo a los pacientes todos los martes y jueves de 1 a 3 de la tarde y programando las cirugías en ese horario. Perfecto. Cirugías de vesícula, el tema de hernia también, ¿no? Es una cirugía que... ¿Cuál es la más demandada en estos momentos? Bueno, principalmente la cirugía de vesícula biliar es la cirugía más común, es una cirugía que se realiza todos los días. Ya después la de quistes ovario... Mucho renida la gente, ¿no? Por eso... Sí. O porque se da claro, mucho renida la gente y ya hay que sacarle la vesícula. ¿Así es o no? ¿O cómo es? Tiene que ver mucho con el tema de la alimentación y con el factor hormonal principalmente de las mujeres. Igual que el apéndice, ¿no? El apéndice es por comer muchas cosas... El apéndice, muchas grasas, ¿no? Grasa. Y la prótana. También. La prótana es por falta de uso en realidad. ¡Ah, no! Toñito, a tu edad ya querés buscar... A su edad ya querés buscar... Grabe la situación. Tiene... Es como la canción de... ¿Cómo se llama? De Héctor el Fader. Úsala. Dale, úsala. Ahí está. Ya lo saben, Avenida Grigotá, entre el primero y segundo anillo. Entonces, la dirección, el número de teléfono para los que quieran más información, 789... No lo saques, por favor, estoy leyendo, 788-90-975. Ese es el número de teléfono para que la gente tenga más información y pueda acceder a esta campaña de cirugías a bajo costo hasta el 31 de agosto. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, recalcar la invitación a toda la población para que pueda asistir. Ahí está. Gracias, doctor. Ahí lo buscan al doctor. Ustedes le dicen, yo quiero con el doctor Pablo Ayaviri. Él es buena onda. Él es buena onda. Mentira, gracias, doctor, por estar con nosotros en esta mañana. Aprovechen, cirugías a bajo costo es la campaña que realiza la clínica CIES, para que todos ustedes puedan ir y puedan acceder a precios muy bajos. Señores, yo tengo que irme con la cafetería hasta mañana a las 6. Se queda CheoLive. Ya llegó, ya tiene micrófono. Se quedan con Isatacadena. La Conti en Caídos del Catre, así que no le cambie. Estamos con muchísimas noticias de entretenimiento. ¿Qué novedades del fin de semana, CheoLive? Todo bien, todo bien, todo bien, todo nice. Bastante movido el fin de semana, ¿no? ¿Sí? ¿Hubo fiesta o no hubo fiesta? Por ley. Siempre. Ahí está. Bueno, sigan escuchando la radio entonces. Se queda CheoLive con Isatacadena para acompañarlos el resto de la mañana. Con nosotros hasta las 6 en punto. Los dejamos con DJ Buca. Artista. Cuadratiño. Artista oficial de Radio. Tieneulsion Anthropsel. Crière los inclusionos. Dímiltasяжcentes de la mañana. def crowbar. とて eficaz. Todas será la Як 사람. Los últimos meses tienenμos que se entran con la를 de la nuestra. Pod also mówiącaciones lamentables. No se encuentro con la tuya. Y necespara reضir la cara a esto. Es saperninde a la parte que nos explose con una parte de las 8 espíritas. Gracias. 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 Gracias.